Tras la denuncia de Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes, de que agentes migratorios criminalizan a los turistas de Estados Unidos, la reacción de los sectores diplomático, empresarial y académico es unánime. Javier Marañón Cañadas, cónsul honorario de España y Quintana Roo, lamenta los hechos y recuerda que mil veces ha dicho que a ver cuándo se dan cuenta las autoridades que el 99.9% de los benitojuarenses viven del turismo. Considera como fútil deportar a turistas porque su pasaporte esté raspado, sobre todo porque con ese mismo documento ingresan a República Dominicana u otros destinos, pide revisar la actuación del personal migratorio. Opino que alguien debe tomar medidas, por el amor de Dios, estamos en temporada baja ahora, para mí la más baja desde los 20 años que llevo viviendo en este estado y encima nos permitimos el lujo de rechazar. Incluso califica de extraño que ese tipo de situaciones solo ocurran dentro del país en la terminal aérea de Cancún y llama al delegado Antonio Ramírez Acevedo, a quien califica como muy accesible a estar más al pendiente de sus subalternos. Por su parte, Sandra Janon Campos, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Cancún, advierte sobre la publicidad de boca a boca, esa que no cuesta y es la más efectiva. Si yo soy el turista que vino y no me dejaron entrar, le digo a mi amigo, a mi tío, a mi primo y a mi compadre, sabes que no vayas a Cancún porque no te dejan entrar. Ahí la sugerencia para las autoridades, bueno, que tomen cartas en el asunto. Y habla de crear una base de datos como en Estados Unidos, donde con un clic aparece el historial de cada pasajero, lo que serviría para constatar por qué un pasaporte está raspado y, en el último de los casos, pide usar el sentido común. En tanto, Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad de Anáhuac, condena los hechos y emplaza a las autoridades de turismo federal, estatal y municipal a pedir una explicación al delegado de inmigración por una simple y sencilla razón. Si no cumplió a la hora de abordar, pues no debería de haber abordado y se hubiera evitado el problema aquí en Cancún. Yo creo que es lo que debería de hacerse, porque habría que ver, igual es verdad, el pasaporte está mal. Bueno, pero si el pasaporte está mal, no debería haber subido al avión. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola.